¡Suscríbete! 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 Yo he sido con una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes. No te acarabas, no te acarabas, no te acarabas, no te acarabas. Has erudido, te acarabas. Eres como la sandía, eres lo verde por afuera, si quieres que alguien te goce. Pídele a Dios que me duela. No tengo parte de mi madre, ni que se duela de mí. Solo la calma, aunque duermo, se compadece de mí. Ya con esto me despido, orillas de un canto verde, aquí se acaban cantando. Pero vas a cantar mi amor, verses que llevas. Versos de lucha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!